¡Holís! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo video, actualización de los brackets, porque muchos me preguntan, más que nada por Instagram, que vaya contando. Hoy voy una semana y tres días. Una semana y tres días ya no me duelen nada, las llagas tampoco tengo. Ya como normalmente, un 100%, puedo morder todo como súper bien. Así que no me duelen para nada. Sí, obvio, los siento. Por momentos me olvido que los tengo, pero sí, siento que están ahí. Pero no me molestan y no me duelen. Así que me duró un dolor fuerte tres días. Y después me seguían molestando algunas cosas, pero ya estamos normal. Seguro cuando me los ajusten, vuelva el dolor unos días y se vaya y así sucesivamente durante todo el tratamiento. Bueno, hoy estamos acá para mostrarles un haul. Sé que es bastante raro que haga un haul, habiendo dicho en el video pasado que me aumentó la facultad de una banda. Ustedes van a decir, flaca, ¿qué hiciste? No, no. A ver, mi segundo nombre es responsabilidad. O sea, yo tengo muchos defectos, pero soy muy responsable con la plata y me administro bastante bien. Y yo tenía ya ahorrada la plata para la facultad, que yo creía. O sea, yo cobro y ahorro plata para esto, para lo otro, para lo otro. Si queda, después me lo gasto. Pero yo tenía una plata ahorrada para la facultad que yo dije, bueno, con esto ya está. Cuestión que no, no estaba, porque aumentó el doble. Entonces ahí me agarró una crisis de ¿qué hago? Pero bueno, todas estas compras que van a ver acá, que tampoco son tantas, las hice en un periodo de tres meses, que fue el último haul. Seguramente hay cosas que me olvidé, pero bueno, son compras que hice en tres meses, no las hice todas ahora. De hecho, lo último que compré fue un día antes de que me dieran los precios de los aranceles de la facultad. Que son las cosas que les voy a mostrar, lo último, que son las de Amelie. Que fui y había ofertas en tienda de ropa de nenes. Y dije, yo le quiero comprar ropa, que a su montón no le compraba y le compré ropa. Y bueno, y al otro día me quería matar. Porque dije, ¡ah! Y Dios, y yo me patiné en la ropa de Amelie. Pero bueno, quería decirles eso porque van a decir, ¡ay, pero te estuviste quejando! No, yo soy muy responsable, pero pasaron cosas. Que es que no me esperaba ese aumento. Así que bueno, les voy a mostrar cosas que me compré hace bastante. Y ahora me iba acordando y las fui sacando. Si esto ya lo mostré, les pido disculpas, pero creo que no. Porque todo lo que me compré esto es bastante reciente y no estaba en el último haul. Así que voy a empezar. Me lo compré hace bastante ya. Es esta remerita tipo corset. Yo la había visto por internet. Es de 47 Streets. La había visto por internet y Lauti me acompañó ese día a la peluquería. Y le dije, fijémonos la tela, tipo a ver si me gusta. Y sí, la calidad es excelente. Me encanta este algodón. Es muy, pero muy buena. Y este color me encantó también. Ven que es como adelante, es como si fuera un corset. Pero es una remera. Me encanta. Me pareció divina. Y esta creo que la había pagado 8000. La verdad que no sé si es caro o barato. Porque con lo que yo le digo, yo gasto hasta no tener plata y ya. Porque la verdad que aumenta todo tanto que no sé qué es caro y qué es barato. Después lo más reciente... No, mentira. Antes último que me compré de ropa es... Estoy en un poco de crisis con la ropa porque yo soy bastante básica para vestirme. No me gusta... Bueno, esta dio la casualidad que estoy estampado. Pero no me gusta así como vestirme muy extravagante. Me gusta así como... Lo más extravagante que uso son brillitos y eso. Pero después me gusta vestirme bastante clásica. Pantalón tipo sastrero con remerita lisa, un blazer. Me gusta vestirme así. Y entonces vi esta remerita que me encantó. Es de Sara. Acá abajo del escote tiene esto que me encanta. Te hace... Se amolda súper... Súper quinta el cuerpo. Tiene mi perfume. Bueno, me encanta. Me parece divina. Y esta me salió 9000 hace dos semanas más o menos. Me la quiero comprar en otro color porque la tela es excelente. Me fijo mucho la tela porque, bueno, Sara suele tener buena calidad en ropa. Pero hay telas que no me gustan mucho. Y esta me encantó. Y después me compré esto en la feria porque yo me compro en todos lados. En realidad no tengo marca de ropa preferida. Porque donde veo, me gusta la calidad y me gusta el precio, me lo compro. Este pantalón jogging lo tengo que ir a cortar con misma vista. Me encantan los joggings así con la remerita que les mostré anterior. O con la anterior también. Bueno, me encanta. Y no tenía ningún jogging así clarito. Y para invierno, nada, jogging forever. Así que me compré este. Este me salió 4900 creo. Me pareció bastante barato. Así que me compré este jogging en un puesto de una feria que está acá en Escobar. Me encantó. La calidad había adentro al frizadito. Así que es súper calentito. Después, hace dos meses y algo, me compré. Estas no me acuerdo si las mostré o no. Bueno, me compré estas Converse negras. Yo calzo 24. Uso talle de niño. Y nada, Converse negras comunes. Me compro cada más o menos dos años. Las cambio porque se me ponen... Se me destiñen. Y por más que las vuelva a teñir, se vuelven a destiñir. Entonces las cambio y regalo las que tengo. O las uso las otras para todos los días. Ahora las mías están destiñidas. Y a Meli ya calza 23. Así que le voy a dar las mías porque yo abajo no las uso. O sea, están nuevas. Solo que están destiñidas. Y entonces para el jardín y eso van a servir porque Converse de buena calidad. Y las usa para el jardincito y eso. Así que bueno, acá tengo mis Converse nuevas, negras. Yo uso negras y blancas. Y uso las Superstar de Adidas. Bueno, ahora yendo a maquillaje. Ahí. Me compré un poquito de todo. Me compré primero este exfoliante de labios de Ruby Rose. Es de menta. Bueno, y es así. Y te exfolia los labios. Es una barrita. Esto lo conseguí de mi cosmetóloga Cami. Que les dejo acá el usuario para que, bueno, vayan a sacar turno con Cami. Primero para hacerse una rutina de skin care. Algo, algo bello en la cara. Y vende productos de su marca. Primero de Ambrosia. Y también suele traer cositas así. Que yo siempre me traigo algo porque, bueno, siempre algo se me pega. Después me compré, el día que me compré la remera Juxia. Con la una fuimos de shopping. Y fui a la pelu. Y conseguí este labial que lo quería hace bastante. Yo amo los colores así. Es un crayón de Maybelline. Y es el tono 20 Enjoy. Bueno, no sé si enfoco. Es así. De este color. Es divino. Me encanta el tono. Es así. De los tonos que uso yo. Y me encantó. Y este me salió 5 mil y algo. Este me salió 2.500 creo. 1.500. No me acuerdo. Después, nada. El furor de los Lip Oil de Todo Moda. Que son como el dupe de los de Dior. Estuvieron viral en TikTok. Y yo conseguí estos dos tonos nada más. Yo quería este. Lo requería hace un montonazo. Porque este es el único que deja colorcito. Digamos, el rojo. Poquito. Tienen un aroma exquisito. Y tienen un aceitito divino. Que te da brillo. Y te humecta los labios. Así que me encantan. Postas son de muy buena calidad. Me encantan. Este tiene un aroma también muy muy rico. Pero ahora que conseguí el rojo. No lo uso tanto. Pero igualmente uso los dos. Y me encantan. Y estos me salieron 2.500 cada uno. Creo. 2.800. No me acuerdo. Y después me compré. Este labial. También de Maybelline. Que lo quería hace mucho. Y es el tono Chiqui. Chiqui. Es de los Vinyl Ink. Vinyl Ink. No sé cómo se pronuncia. Y es de este tono. Es hermoso. Es muy de los tonos que también uso yo. Y me encanta. Aposta que me gusta muchísimo. Y este lo estoy usando en casi todos mis looks. Después me compré este delineador. Que es de Edy Makeup. Me salió 1.900. Ah. Este me salió 5.000 y algo también. Este me salió 1.900. Entonces porque vi. Yo todo lo que me compro casi. Es por TikTok. Yo si me desinstalaría TikTok. Me ahorraría mucha plata. Nada. En ojos marrones. Dice esta chica. Que quedaba súper lindo. Este color delineado. Entonces me lo compré. Queda hermoso. La verdad que sí. Queda muy pero muy lindo. Porque es como un turquesa. Medio con brillito. Es muy muy lindo. Y dura bastante. Abajo del ojo. Así que bueno. Me compré este. En una perfumería. 1.900 pesos. Me parece. Muy lindo. Edy tiene maquillaje muy lindo. Y económico. Después. Vieron que yo. Tengo un drama. Con los delineadores. De líquidos de arriba. Probé de Maybelline. De Abond. De Bogue. De Doreal. De Revlon. De Revlon. Hay uno solo que me funciona. Que acá no llega más. Nada. Probé todos. Los baratos. Los caros. Todos. A ver por haber. Y no me funcionaba ninguno. Yo tengo problemas en la vista. Entonces me llora la vista todo el tiempo. Y se me empieza a correr acá. Se me empieza a correr. Y no hay uno que me dure. O sea. Ninguno me dura. Tengo ese problema. Y entonces. Hasta que me dijeron mucha gente. Me dijo el. Liquid Last. De. Mac. Entonces dije. No quiero gastar tanta plata. Y que no me funcione. Así que bueno. Estaba en Hot Sale. Justo. Lo pagué. 11.000 pesos. Y dije. Me voy a arriesgar. Y si no. Lo venderé. No sé. Bueno. Lo compré. Es súper chiquito. Es el Liquid Last. De Mac. El del tono. Point Black. Del negro. Y sí. Funcionó. Lo tenemos. Es mi delineador favorito. Ahora. No se me corre por nada al mundo. Voy a seguir probando delineadores baratos. Y si me llega a funcionar. Bueno. Les aviso. Pero por ahora. Es el único. Que me funciona. Y. Me hace al toque. El delineador. Tiene un cepillito. Un pincelito. Mejor dicho. Bastante peculiar. Que te tenés que acostumbrar. Y agarrarle la mano. Pero es el mismo. Que tenía. En el. En el pincel. En el delineador. De Reblon. Que usaba antes. Así que yo estaba acostumbrada. Pero sé que hay gente. Que le cuesta acostumbrarse. Pero. Una vez que le agarrás la mano. Ya está. Posta que te dura. Acá dice. 24 horas. No lo probé un día entero. Pero. Yo creo que funciona. Y más. Pero la verdad. Yo. Me pasa que. A veces me acuesto. No. Nunca me acuesto con maquillaje. Pero a veces me acuesto. Tipo a boludear. Maquillada. Mirando tiktoks. O algo así. Hasta que me vienen a buscar. O algo. Y a mí. En cuanto me cayó una lágrima. Ya se me corre todo. Este. No me pasa. Me dura un montonazo. Pero de verdad. Yo me froto así. Y no se sale. Así que dura. A prueba. De todo. Así que se los recomiendo. Liquid last. De MAC. Para los que me conocen. Saben que yo tengo un temita. Con los olores. Y los aromas. Yo amo oler rico. Uso exfoliante. Cuando me baño. Uso exfoliante. Bueno. Uso una o dos veces por semana. Porque exfoliante se me hace bien. Pero uso exfoliante. O jabón líquido. Después uso crema. Uso body splash. Perfume. Amo que mi pelo huele rico. Todo. Para mí es súper súper importante. Oler rico. Y conseguí este. También por TikTok. Lo recomiendo a una chica. Este perfume para pelo. Y también. Es para frizz. O sea. Anti-frizz. Es el perfume uno. De. La Puisance. No sé si se pronuncia así. Pero bueno. Es este. El uno. Porque los otros. Hay tres. Los otros la verdad. No son tan ricos. Este es exquisito. Así que. Lo amo. Y tengo mi perfume para pelo. Este me salió. 1500. Creo. No es caro. La verdad. Así que. Se los recomiendo. Porque está buenísimo. Y te dura un aroma en el pelo. Riquísimo. Te da como olor a peluquería. Bueno. Después random. En todo moda. Me compré. Este cachito. Ustedes dirán. Para qué. La verdad que no sé. O esto sí. Lo compré impulsiva. La verdad. Ya. No. No es como antes. No compro cosas de impulsiva. Boludeces. No hago bolu compras. Como tal. Pero bueno. Esto sí fue una bolu compra. Lo admito. Es un tacho de basura. Tipo. Como un tacho de basura. Eso de la calle. ¿Ven? Pero en rosa. En realidad. Es para poner papelitos. Meter papelitos. Y esas cosas. Yo lo pensaba como para algodones. Cuando te desmaquillás. Pero eso no uso algodón. Uso pads. Así que. No sé. Pero bueno. No sé. Ya que voy a encontrar. Voy a llevar un uso de tirar papelito o algo. Por ahora lo tengo en mi escritorio. Haciendo decoración. Este me lo compré. Porque yo en Estados Unidos estaba en el Dollar Tree. Y vi que había de estos en el Dollar Tree. Y yo quería uno. Pero había rojo y azul. Yo quería rosa. Así que lo vi acá en todo moda. Y me lo compré. Salía 900 pesos. Creo. No llegaba a los 1000 pesos. Nada que ver con el tono de la caja. Con el tono del envase del perfume. Es espectacular. Dura un montón. Yo lo pagué 8000 pesos. Es el más grande. Pero sé que ahora está más caro. Es divino. Posta que es riquísimo. O sea. Dentro de todo lo que valen los perfumes. Es económico. Sueste para todos los días. Y la verdad es que es exquisito. Me encanta. Y lo volveré a comprar. Muchas veces. Porque es divino. Bueno. Fue random. Para mi casa. Va para mi cuarto. Compré. Este difusor. Porque me gustó el envase. Miren. Es divino. Es de Zafirus. Me encanta Zafirus. Como Zafirus Premium. Creo que se llama. Es de flores blancas. Este aroma. Muy rico. Me salió 2500. Creo. Después me compré esta vela. Así de carita. No tiene aroma a nada. Es simplemente de decoración. Y esta bandejita me compré. Que me salió literal 200 pesos. Porque es de esta marca así de cocina. Está así como esta bandejita. Entonces. El arreglo que uso. En mi mesa de luz. Es la vela acá. Y el Zafirus acá. No lo puedo poner porque. Me pesa y se me va a caer. Pero nada. Queda divino. En mi mesa de luz. La vela me salió. No recuerdo. Les dije. 1800. Creo que me salió la vela. Bueno. Ahora sí. Haul de Amelie. Amelie es mi sobrina. Y ahijada. Iba a cumplir dos años en julio. Así que bueno. Tiene casi dos años. Y le compré toda esta. ¿Se pueden creer que casi tenga dos años? Porque yo. La verdad es que no. Fui a Chiqui. Y había tres por dos. Y se podían combinar bastantes cosas. Así que. Compré como un par de cosas. Y también fui a Shumbo. Que había unas ofertas. Y le compré. Este buzo. Bueno. Esta marca es bastante buena. En ropa. Y tiene este osito. Ahí. Y me encanta. Es frizado. Me encanta la calidad. Tiene unas terminaciones súper lindas. Y bueno. Me pareció de excelente calidad. Y con los descuentos. No llegaba a mil pesos. O sea. Que buzo. Así vas a comprar por mil pesos. Increíble. A Meli también le compro. En todos lados. Casi siempre le compro en la feria. Nunca le compro de marca. Porque los chicos crecen. Muy rápido. Pero bueno. En este caso. Como les digo. Había tres por dos en Chiqui. Y le compré. Este suetercito. Este salía siete mil y algo. Creo. Que tiene esta mariposa acá. Todo lo que le compré. Es rosa. Y tiene brillo. Porque es mi sobrina. Es así. ¿Vieron estas lentejuelas? Que se suben y se bajan así. Cambian de color. Bueno. La mariposa es mi cosa favorita del mundo. Entonces. Me encantó. Que tenga una mariposa ahí. Es un suetercito. Bastante finito. Pero bueno. Está bueno. Para cuando tienen una camiseta abajo o algo. Esto. Y están adentro. Por ejemplo. Bueno. No sé. Me la imagino así yo. Me encantó. Me parece súper súper lindo. Y no es tan cargado. Tampoco. Miren los botoncitos. Son muy tiernos. Bueno. Después le compré este. Que este. Me encantó. Es que salía. No. Te sacaron el precio. Mira. Esto es para. Es para regalo. Salía cinco mil y algo. Seis mil. Es un body. Porque si bien. Ya va a cumplir dos años. Sigue usando body. Porque está buenísimo. Más en el invierno. Porque no les queda la panza y la espaldita descubierta. Tiene todos corazones. Manga larga. Tiene una calidad excelente. Tiene un algodón. Súper lindo. Me re gustó. Y abajo es blanquito. Es como que si tuvieran dos. Dos cosas. Ven. Muy pero muy lindo. Me encantó este. Y por último. Le compré. Calzado. Que eso estaba buenísimo. Aunque se podía combinar. Tipo entre ropa y calzado. Le compré estos borsegos. La Melissa me va a llegar. Al calzado. Esa calza. 23. Estos me salieron 10 mil. Cien. Son como rosas. Tienen brillito. Me encanta. Así que bueno. Ese fue todo. El haul. De Amelia. Bueno. Y hasta acá el video de hoy. Por supuesto que este video es de pleno entretenimiento. Y si a alguien le gusta. Y puede conseguir estas cosas. Las pueda conseguir. Así que bueno. Muchas gracias por ver. A mí me encanta. Ver este tipo de videos. Así que por eso. Los hago. Les mando un beso. Muy pero muy grande. Y nos vemos en otro video. Chau. 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 ¡Gracias!